Bienvenidos a Anaconda. Estoy acá en el medio del desastre correspondiente a arcos y flechas. Les voy a hablar de esto porque hay unos amigos que me hacen algunas preguntas. Este es un arco juvenil, es para enseñar a cazar con arco y flecha a los chicos, pero es de 22 libras. 22 libras es bastante respetable porque se puede agarrar conejos, se pueden agarrar liebres, se pueden agarrar animales menores, ardillas a corta distancia y se pueden agarrar peces. Son muy buenos para agarrar peces a corta distancia. Acuérdense de eso, el pez se agarra a corta distancia. Es mucho más rápido que tirarlo con la mano como una lanza o una chuza. Lo usamos en un arco, es bastante bastante más efectivo. A mí me gusta más el arco, inclusive el arco sin tanta potencia como ese. Si lo hacemos en pvc, como tengo unos vídeos como hacer arco en pvc, los pvc gruesos llegan a tener 40 o 45 libras, depende de lo largo que es el arco. Voy a ponerlo en pvc. Este otro arco simple, esto lo rescate de un pawn shop, de una de esas casas de empeño y es un arco de 45 libras, hecho de fibra de vidrio. A ver si se escucha. Tiene un buen buen sonido. La compañía no lo puedo leer. Tiene un nombre antiguo, todavía no lo saqué, lo voy a repintar y todo eso. Pero la probé, anda muy bien. Es realmente 45 libras. ¿Cómo se mide un arco? Eso les voy a enseñar hoy. Tú lo que tienes que hacer es enganchar la cuerda y estirarlo al máximo y te va a dar en la balanza de pesca o balanza de mano, te va a dar, cuando tú llegas al máximo, te va a dar las libras que él tiene o los kilos. Generalmente los arcos en todo el mundo son medidos en libras. Este es un arco largo, no es corto para nada y comparado con uno bastante más moderno, es mucho más largo. Pero ¿cuál es la diferencia entre este y este en supervivencia? Estos son muy complicados. Se te entra una rama en la rondana, se te entra una tela, yo vi por ejemplo que se entra la chaqueta de alguien y esto sale del lugar y no lo colocas más. Necesitas una prensa especial para colocar la cuerda de vuelta y tienes que saber cómo. En cambio en esto, se rompe la cuerda, agarra un pedazo de paracord, anda perfecto. El paracord anda muy bien como cuerda de arco y tiene el ancho perfecto, que es muy importante tener el ancho perfecto. Entonces, lo que quiero oír, es algo así, es bastante bueno para supervivencia. Y vamos a arcos compuestos. Este es un arco antiguo de 65-70 libras. A ver, esta, sí, 70 libras, lo puedes regular, 60, 65, 70 libras, lo afloja aquí, en donde tiene el tornillo, se lo afloja y se le hace la regulación, ¿sí? Es muy rápido, en su época era muy rápido y lo que tienen las rondanas de estas rondanas redondas, que te ablandan un poquito más cuando las estiras, pero vuelven muy rápido. Entonces, le das una buena velocidad a la flecha, que eso es lo importante, la flecha tiene que ser rápida, ¿sí? Y tiene miras de fibra óptica y bla, 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 bla. Aquí tengo otro. Este es uno de mis arcos favoritos. Lo compré hace mucho, mucho tiempo, no me acuerdo tanto. No me acuerdo cuándo, creo que fue hace fácil, 10, 12 años. Era, en su época era el número uno en velocidad, estaba 292 pies por segundo la velocidad de la flecha, con una flecha de carbono. Y es muy preciso, no es ruidoso. Estos componentes que tienen aquí, como verán, es de goma, acá tiene otra, son para sacar el ruido. O si no, el arco hace como el disparo de un 22 de baja velocidad. Hace, ¡pam! Entonces, antes que la flecha llegue al venado o el ciervo, el ciervo salta y la flecha pasa por debajo y tú le erras. Entonces hay que acallarlo. También viene una especie de pompones, que se llaman araña, que se le instala en la cuerda para acallar el sonido. Muy efectivo, muy efectivo. Ya estos, esto es algo moderno, esto es muy nuevo, de una compañía que creo que se llama Primo, o Truglo. A ver, no, esto es Truglo, esto es Truglo. Es parecida a la Primo. Y esto lo que hace es sacarle la vibración del arco y al sacar la vibración le saca sonido. Y el soporte de flecha, van a ver que la flecha se soporta por sí mismo. A ver si tiene una flecha aquí. Van a ver que la flecha se soporta por sí mismo en el soporte ese. Es un soporte que realmente no me gusta mucho. Ahí lo voy a cambiar porque realmente no me gusta mucho. Realmente ese soporte estaba hecho para flechas viejas de aluminio. Estas son las flechas viejas de aluminio, las traje aquí para mostrarles a ustedes. Son pésimas, son malísimas. Si le erra blanco, está jugando tiro blanco. Ella enganchó un poquito de costado, se doblan y ya no sirven más. En algunos lados, en algunas partes del mundo vi que están como 15 dólares, está re cara. Y esta es la de fibra de carbono, está más barata. La fibra de carbono lleva esa mejor flecha, es mejor que la madera. Se flexiona más, aguanta la paliza, aguanta todo. Generalmente caen las plumas estas que hechas de goma. O los tips o la punta cae antes de romperse la flecha. La flecha de fibra de carbono es excelente, excelente. Entonces este arco viejo, un PSE, bastante eficiente, con fibra de óptica, de miras, hasta los 40 metros. Tumbe unos cuantos venados con esto. Realmente me gustó, es un arco que lo adoro, me gusta mucho. Y hace un par de años atrás, o un año atrás, compré este. Es un Vortrek de la compañía Barnet. Es uno de esos, Vortrek Hunter. Vortrek Hunter, vienen en varios modelos. Vienen tres modelos, que yo sepa, vienen modelos para jóvenes, hasta 45 libras. Este modelo adulto, que es hasta 60, 65 libras, no me acuerdo muy bien. Por ahí, pues, tiene que decir en algún lado. Y ahora le voy a poner en algún lado. Y viene con sus soportes de flecha, no hay que comprarlo. Ya viene con la fibra óptica, no hay que comprarla. Y este, yo sí le agregué un soporte de flecha. Este soporte de flecha se llama Disket Biscuit. Entonces, la flecha queda ahí, bien enganchada, ¿sí? Y disparadores. Tengo acá el disparador. El protector de mano para la izquierda. Y el disparador está ahí. El disparador lo que hace es morderle. Tira y cuando lo quieres dejar ir, aprietas el gatillo y lo dejas ir. ¿Sí? Tampoco me gusta mucho este sistema de Disket Biscuit. A la larga termina la pluma de la flecha. Es muy denso el material. Es muy duro, van a ver. Es una cosa muy, muy densa. Debería ser más blando. Debería ser un poquito mejor. Y tiene, por supuesto, los silenciadores de goma para sacar la vibración. En el balancing y en las hojas del arco. Y ya van a ver que no son redondas. Las rondanas ya no son redondas. Son diferentes. Entonces le da mucha, mucha velocidad. Al diferente del arco. El arco muy viejo tiene 170 pies por segundo. El otro arco, dije, 290, no sé si es algo por el estilo. Y este está en 320. En 320. Es muy, muy rápido. Es un arco muy eficiente. Y te deja tirar la flecha un poquito más lejos. Yo no ando tirando tan lejos. Me gusta tirar máximo 30 metros. Porque no quiero herir a un animal. Lo quiero matar rápido. Como mato a un cazador. ¿Sí? Y bueno, este es el protector de mano. De brazo. Y van a ver que en las películas viejas traen unas muñequeras grandes de cuero. Esto es lo que hace es protegerte ahí. Entonces, la cuerda del arco no te pega. Si la cuerda del arco te pega en la piel, te puede sacar el pedazo de piel. O te deja hinchado así el golpazo que pega. Es un golpe terrible. Lo recibí varias veces y no es agradable para nada. Entonces, algo así que es algo barato. Algunos vienen con relleno de metal adentro. Andan excelente. Y este que tiene aspirado me gusta. Es muy liviano. Este no tiene metal. Este es muy liviano. Y te deja respirar. No estás transpirando mucho. Está muy bueno. Este es el gatillo. El gatillo generalmente se pasa por la muñeca. ¿Sí? Y los tienes... Lo tienes ahí a mano. ¿Sí? Entonces, cuando tú en la chiquillas, lo estiras y lo dejas salir. Vete al gatillo y esto se abre. Y le deja la cuerda salir. Y es más preciso que largar con los dedos. Es mil veces más preciso. Es mucho más preciso. Porque tienes que ser muy profesional en acostumbrarse a largar los dedos. Hay que tirar muchos tiros por día. Y uno se acostumbra a tirar con el arco con los dedos. Pero con esto, te ahorro práctica. Hay que ser bueno también. Con el arco siempre hay que ser bueno. Siempre hay que ser bueno. Es mucho más difícil que cazar con armas cortas. Yo cazo con armas cortas. Pero este es el equipo que hay que comprar para tenerse el arco. Y la grande diferencia que le quería mencionar entre flecha de fibra de carbono o flecha de aluminio. Las de aluminio son una porquería. No hay que comprarlas. Y las puntas. Las puntas de casa. Esta es una punta de tiro blanco. Van a ver. Chiquita. Y esta es una punta de casa. Hay mucha diferencia entre ellas. Las puntas de casa vienen de diferente tamaño, forma. Tienen algunas que son auto expansivas. Y la excelente. La auto expansiva. Ella viene cerrada. Pegan el blanco. Y cuando entran la carne se abren. Y van abiertos dentro de la carne. Y le mata al animal mucho más rápido. Andan excelente. Y las flechas de fibra de carbono pueden venir de diferentes tipos. Otro tipo de frantera hay aquí. Son diferentes marcas. Diferente composición y todo eso. Y este es un modelo de la más reforzada. De una compañía que se llama Axis. Yo no le hago propaganda ni gano nada con esto. Solo les cuento a ustedes. Son extremadamente caros. Si me preguntan a mí. No la compran. Son muy caras. Son muy caras. Vayan por algo que les salga mucho, mucho más barato. Esta creo que están saliendo 2 dólares con 50. En el Walmart o otros locales. Estas andan bien. Andan muy bien. Te van a durar un poquito menos que esta. Pero un poquito. No hace la diferencia. Cada una de estas flechas salen 20 dólares. Y estas 2 dólares con 50. Así que me quedo con esta. ¿No es cierto? Bueno amigos. Ese es mi informe. Y para sacar las dudas de algunos amigos que estaban preguntando entre diferentes arcos, composiciones, dureza. ¿Cuál es mejor para la supervivencia? Yo les diría que un arco de estos. Muy liviano. Que llega entre 40 y 45 libras. Inclusive los arcos de PVC. Yo les mostré como hacerlo en otro video. Fíjense en mi video los arcos de PVC. Se hacen con PVC grueso. Tienen la misma potencia con este. Y los pueden hacer largos. Y los pueden dejar muy bonitos. No necesitan. Pero los pueden dejar muy bonitos. Por eso amigos. El arco de supervivencia número 1. El más simple. ¿Si? Y la flecha. La podemos hacer con tarugo de madera. O la podemos comprar. Fibra de carbono. Traten de no comprar de aluminio. Porque no van a durar mucho. Bueno. Eso es todo por ahora. Y muchísimas gracias por ver a la conga.